El motorista fantasma Flipas, flipas Con el pedazo de clip Del motorista fantasma máximo Valga, madre Que buenísimo El motorista fantasma, si señor He ido en la moto ardiendo Hasta la muerte Que guapo Acabo de grabar un clip Que voy en la moto Ardiendo en llamas Hasta que me he caído muerto Que guapo, parecía el puto motorista Fantasma, lo voy a subir a Youtube Ahora mismo